Hoy vamos con una herramienta que es espectacular, tanto para productores como para músicos. Muchas veces hay que prepararse una canción, o hay que hacer un cover, o hay que hacer cualquier cosa, y en otros tiempos, pues muchas veces teníamos que buscar por ahí la tablatura, qué acordes son esta canción, madre mía, qué locura, no sé qué acordes está haciendo, no sé qué tempo tiene esta canción. Pues bueno, tenemos unas herramientas a día de hoy con IA, con Inteligencia Artificial, que son una auténtica locura. Y hoy vamos a ver una de estas que lo que hacen es que tú le pones el MP3 o la canción, el WAP, lo que quieras, y ella te lo desglosa y te lo separa en pistas. Y esto es una canción que está producida y tal, dices, bueno, muy bien, está muy interesante, pero es que si grabáis con el móvil un ensayo de vuestra banda, vais a poder separarla por pistas, vais a poder utilizarla para una guía, para una grabación en estudio, es de verdad de locos. ¿Os parece interesante? Pues vamos con la intro y hola, soy Ferrar Lanzi y vamos a aprender muchísimo, muchísimo, todas estas cosas del sonido, la mezcla, de separar las pistas. ¡Dentro intro! ¿Sabéis que bajo de esta ventanita hay una manita que está así? Si le das, salen ahí serpentinas. ¿Lo has visto? ¿Has visto que salen como lucecitas? Si no lo sabes es que no le suele dar ese botón. Esta interacción, tanto eso como comentar, pues ayuda muchísimo a que el canal tenga un poquito más de visibilidad, los vídeos tengan un poquito más de recorrido y todo esto ayuda muchísimo al canal. Así que si te gusta el contenido, déjame un like, comentario. Y si además te gusta muchísimo y dices, madre mía, es que me gusta muchísimo, Fer, quiero ayudarte muchísimo. Pues bueno, tienes mi canal de Patreon, que por cierto, doy las gracias a los que ya son Patreon, y ahí además de ayudarme vas a tener acceso a contenido exclusivo, que está guapísimo. Bueno, vamos al vídeo. Pues aquí tenemos el Moisés, que nos funcionaría para móvil, creo que para Android y para iOS. Pero si además tenéis un Mac con procesador M1, vais a poder abrir esta aplicación en el ordenador. Y a mí me resulta mucho más cómodo. Y funciona de una forma súper sencilla. Yo tengo la versión de suscripción y varían algunas cosas que tiene extras, ¿vale? Porque creo que normalmente puedes separar en cuatro pistas y con la versión Premium, por así decirlo, tienes para separar cinco pistas. Y puedes elegir además la prioridad que quieres y tal. Y luego además te saca, Metrónomo te saca acordes, es de verdad de locos. Vamos a verlo. Tenemos aquí, por ejemplo, una canción que he utilizado para Patreon, el del mes pasado, pero que aún está disponible. Si os hacéis Patreon podéis descargar el multitrack y podemos aprender muchísimo, además de las dos masterclass que ya están disponibles. Entonces, pues bueno, seleccionamos Fieras en la noche y le damos a abrir. Se carga. Y ahora empieza a gestionar todo el tema de separar. Veis ahí que es una pista que se separa en varias pistas. Tarda aproximadamente, suele tardar menos de un minuto. Yo creo que suele tardar sobre 30 segundos, 40. También depende de la complejidad y la duración de la pista. Pero suele tardar eso, menos de un minuto suele tardar en hacer el proceso. Supongo que dependerá un poco también del dispositivo, aunque creo que todo esto lo hace online. Bueno, mientras se procesa voy a hacer una capela, muy bonito, para entreteneros. Puedes suscribirte al canal. Puedes darle un like y comentar. Aprende muchísimo, muchísimo. Vale, y como vemos, ya tenemos aquí nuestro proceso hecho. Esto es magia. Magia pura, de verdad. Esto es mágico. No, lo siguiente. Vamos a poner esto para que lo digáis vosotros, que si no, no lo estáis oyendo. Pues bueno, como veis, aquí tenemos la pista de voz, tenemos la batería por separado, tenemos el bajo, tenemos las guitarras y tenemos extras. Si hubieran teclados, hubiera otra información, se metería en esta pista. Y, pues es que es de locos. Le damos play. Y nos va diciendo los acordes. Y además podemos activar un metrónomo. Que ha detectado automáticamente que va a 180. Maravilloso, es que es maravilloso. Y eso no es todo, porque ya desde el propio programa, o desde el móvil, vamos a poder estar practicando, vamos a poder quitar cualquier pista, vamos a decir, mira, sin voz. Y eliminamos la voz. Sin batería. Solo guitarras. Con batería y guitarra. Bajo. Es una herramienta brutal, de verdad. Y lo bueno que podemos hacer es que podemos decirle, aquí donde pone descargar, esto en la versión gratuita también lo vais a poder hacer. Una cosa que nos mola mucho es que solo vamos a poder trabajar en MP3 o en M4A. Con lo cual ya podéis imaginaros que va a haber cierta pérdida de calidad. Pero, está muy bien, porque igualmente vamos a poder decir, vale, exportar. Te lo exporta, cosa de segundos. Y le vamos a decir copiar, por ejemplo. Vamos aquí a la carpeta de pruebas. Y pegamos los ítems. Y ahora nos vamos, por ejemplo, a nuestro Cubase. Vamos a Cubase. Le ponemos el tempo. Que habíamos visto que era 180. Importamos las pistas. Pistas diferentes. Sí, vamos a decirle que lo copie a la calidad del proyecto, porque está en MP3. En 0, tenemos aquí todas las pistas. Y además de las 5 pistas, nos ha exportado el metrónomo. Que esto, lo acabo de descubrir ahora, me parece aún más espectacular. Porque tenemos el metrónomo y nos va a servir perfectamente. Y es que es lo que os digo. Estáis en un ensayo, que lo habéis grabado con el móvil, grabando con metrónomo, por ejemplo. La batería puede llevar el metrónomo y tal. Y todo esto lo vais a poder separar por pistas. Y os va a servir perfectamente para quitar esa batería, por ejemplo, e ir a grabar al estudio. Con el resto de banda. Sin que tenga que venir al estudio. Es que, de verdad, que esto lo estoy haciendo últimamente. Y es muy guay. Está muy chulo. Y como veis... Va perfecto. Y si eso no os parece lo suficientemente brutal, sabéis que tenéis la herramienta de acordes en la que, arrastrando, por ejemplo, esto es la canción completa. Arrastrando la canción a la pista de acordes. Y además, si esto no os parece lo suficientemente potente, así porque sí, podemos coger la pista de guitarras. Y podemos abrirla con Melodyne, por ejemplo. Nos detectará polifonía. Detección de polifonía. Vamos a ver si lo hace, porque claro. Una guitarra distorsionada. Si tuviésemos un piano, por ejemplo, nos iba a detectar perfectamente las notas, los acordes y todo. Una guitarra limpia, también. Una guitarra de distorsión, creo que se la vamos a poner realmente difícil. Pero, por probar. Pues aquí vemos bastante información. Y le podemos decir a esto que lo exporte. Guardar como MIDI. Guardamos el MIDI. Y lo guardamos en pruebas. Perfecto. Ahora importamos el MIDI. Importamos el MIDI. Importar. Archivo MIDI. No crear. Guitarra MIDI. Y aquí tendríamos todas las guitarras. Seguramente no bien. Pero ya nos podría servir, por ejemplo, para empezar a hacer algo. Bueno, vemos que ha hecho ahí mucha locura, porque obviamente se lo hemos puesto extremadamente difícil. Es decir, una guitarra de distorsión, hay muchísimos armónicos y puede detectar muchísimas notas. Con lo cual es realmente difícil. Pero bueno, si tuviéramos un piano, tuviésemos, por ejemplo, el bajo. Vamos a mirar con el bajo a ver qué tal lo hace. Con el bajo, por ejemplo, vamos a obtener perfectamente las tónicas. Le vamos a decir Melodyne. Detectará monofónico. Vale, perfecto. Y ahora directamente le vamos a decir que exporte como MIDI. Bajo. Y el Melodyne nos lo quitamos. Importamos el bajo. Vamos a importar. Pista MIDI. Bajo. Y aquí tendríamos nuestro bajo. Y esto, como veis, puede sernos de muchísima ayuda. Porque a la hora de crear, por ejemplo, no sé, si queremos sacar el bajo, aunque esto no vamos a poder fiarnos 100% de las notas que está sacando, nos vamos a poder fiar bastante. Y vamos a estar más o menos sabiendo que estamos en las notas correctas. Y como veis, pues... Degrada un poco la calidad, pero es que es muy usable. Bueno, vamos a ver otra situación en la que es mucho más sencillo de sacar. Ya hemos hecho el multitrack. En este caso, bueno, he sacado el metrónomo. Pero vemos aquí, he hecho este análisis. Y con el Melodyne he exportado el MIDI y suena así. No está nada mal. Estamos hablando de algo que ha desglosado de un archivo WAP. Si esto lo trabajásemos un poquito, tendríamos un piano perfectamente natural, con sus volúmenes, con sus velocities, todo trabajado. Y como veis, pues bueno, es súper cómodo y súper interesante para sacar canciones, para sacar partituras. Ahora podríamos coger el piano. Por ejemplo, tenemos una canción a piano y voz. Podemos sacar el piano por un lado. Sacamos los acordes del piano. Sacamos la melodía de la voz y ya tendríamos una partitura en cero coma. Bueno, como veis, es una herramienta que me parece que es espectacular. Nos puede servir para muchísimas cosas, como podéis ver. Nos sirve para separar pistas, para si queremos hacer pruebas, queremos hacer covers. Somos guitarristas y queremos tocar encima de cualquier canción. Pues nos va a servir perfectamente porque vamos a poder quitar la guitarra y vamos a poder tocar encima sin ningún tipo de problema. Nada más, espero que os haya gustado, que os haya sido de interés. Si no conocéis esta aplicación, pues ya la conocéis. Nos vemos pronto con más y mejor. ¡Mucho mejor! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!